¿Fue bien? Súper bien, Rocío, Susana, Alejandra, todas las chiquillas que nos acompañaron en el día del sábado que hicimos el taller de la Sagrada Familia. ¡Qué bien! Aquí vamos a hacer el anillo mágico, como se ve ahí, ya lo hemos hecho, usted ya lo conoce, y vamos a hacer tres cadenetas para subir, para dar la altura, porque vamos a hacer puros puntos altos, vamos a tejer tres cadenetas y vamos a empezar tejiendo varetas o puntos altos, doce. A lo largo de todo el círculo del anillo mágico, ya. Vamos a hacerlas todas, ¿cuántos minutos disponemos? Que es para terminar la parte. Bueno, yo tengo la mitad hecha, así que las voy a mostrar más o menos rapidito cómo se hace para que lo podamos completar. Por eso el trabajo es chiquitito. Ven, acá voy haciendo las varetas, tenemos dos, cuatro, seis, vamos a completar doce, siete, ocho, nueve, diez, acá ya no es punto bajo, es vareta para darle el efecto ese que tiene la esferita ahí que le estaba mostrando. Once y doce. Cerramos de la misma forma que cerramos siempre cuando estamos haciendo punto bajo, unimos el último punto con el primer punto que tejimos con un punto deslizado. ¿Qué significa eso? Deslizarlo así, ¿ya? Bien. Ahora tiramos aquí la hebrita y nos queda así, ¿ya? Aquí vamos a hacer el cambio de color porque tenemos nuestra forma que es esta. Ahí al medio, si ustedes se fijan, tenemos las doce varetas en color rosado. Ahora vamos a cambiar a un color fucsia, bien brillante, cosa que nuestro árbol tenga alto color. Pueden hacerlo del color que deseen porque en realidad, si ustedes son más tradicionales, pueden hacerlo en color verde, dorado. Bueno, ahí ustedes, de acuerdo a la decoración de su árbol, van a poder hacer los adornos. Entonces, introducimos la lana de color nueva, introduciéndolo en el nuevo punto y tomando la lanita con un punto deslizado. Levantamos con dos cadenetas para hacer una vareta aquí y hacemos... Bueno, tienen que dar la vueltita para hacer la vareta, es un punto alto, y lo tejen completo. Perfecto. Estas van a ir tejidas en esta parte, entre medio de todas las que hemos hecho. Para que vaya quedando con esas puntitas, ¿no? Claro, para que vaya quedando así, como puntitas. Son dos en cada unión de las varetas, en cada división. Entonces, hacemos una lazada, nos introducimos ahí, tomamos nuestra hebra, tejemos una, no la terminamos, tejemos la otra, y terminamos las dos juntas. Entonces, nos van a quedar de a dos juntas en cada unión. De nuevo, una lazada, no la tejemos completa, tomamos de nuevo una lazada y tejemos las dos completas. Entonces, me van quedando de a dos varetas juntas, como se ve aquí en la esfera, si se fijan, ¿ya? Vamos a sacar un poquito más de lana. Para las que saben tejer, ya esto es súper fácil, pero lo que le da el toque es el color. Mientras más colores usemos, queda más vistoso y se ve más bonito. Para algunas amigas que no les gusta tanto el color, pueden usar los colores tradicionales, que sería verde, rojo, blanco. Y si no, y si les gustan los colores, usen altos colores nomás. Hacemos, en este caso, 12, o sea, 24 varetas, pero las tejemos de a dos juntas. Así como están, pues les estoy enseñando ahora, hasta completar la vuelta. Ya. Después terminamos con un punto deslizado nomás y cambiamos el color al color que sí, estaba haciéndola completa. Era a medio terminar la vareta, una, la otra a medio terminar también, y se teje las dos juntas. En todas las, entre medio de todas las varetas de la vuelta anterior. Ya. Ahí, si se fijan, va quedando ya similar a lo que es esto. Sí. Ya. Vamos a seguir. Para dar la vuelta completa. Y ya, después cambias de color. Después cambio el color y hago de a tres varetas juntas. Y ahí, por lo que puedo apreciar ahí en la muestra, va como intercalada igual. Se empieza a intercalar en el medio. Claro. Claro, aquí a la siguiente vuelta voy a tejer lo mismo, tres varetas juntas. Sí. Pero tres en esta vuelta del rosado eran dos nomás. Dos, sí. Acá tres juntas y después cuando paso al amarillo no las tejo juntas, las tejo separadas. ¿Ven que ahí queda un triangulito? Sí. Entonces, ahí le voy a dar el efecto que yo deseo darle a nuestra bolita. Ya. Ya vamos a terminar esta vuelta. Les voy a mostrar cómo va quedando porque tengo una que está avanzada. Y ahí les vamos a seguir enseñando cómo cerrarla para poder darle nuestra terminación a la bolita de adorno. Vamos a cambiar el color aquí. Ya terminamos nuestra vuelta. ¿Ven? Acá unimos con el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Si se fijan ahí, ya terminamos la segunda vuelta. Aquí tocaría el color celeste. La combinación de colores la tienen que hacer ustedes de acuerdo a lo que les guste nomás. Si quieren colores más sobrios pueden usarlos. Y si no, usen colores bien vivos porque a mí me gustan. Entonces, tomamos con un punto deslizado la hebra nueva de color. La pasamos a través y levantamos dos cadenetas. De nuevo, acá ya no tejemos dos varetas nomás, tejemos tres en esta vuelta. ¿Ven? Tres juntas, una cadena para darle la amplitud. Ah, sí. Porque si no nos va a quedar como un tubo. Y acá tejemos tres unidas también. Una, dos y tres. Ven, todas a medio terminar y después las tejen todas juntas. Y le dan una cadena más para darle la amplitud al círculo que estamos tejiendo, al medio círculo. Vamos a tejer dos medios círculos. Si me equivoqué, la tejí junta. Aquí la tercera. De repente cuando uno es repetitivo se va equivocando. Sí. Repite, repite, repite. Una cadena para darle la amplitud y seguimos por toda la vuelta. La complejidad nomás es el cambio de los colores, que no se les vayan a salir las hebras de la lanita. Al terminar este tejido ya nosotros vamos a asegurar las lanas. Se me enredó ahí. Al terminar el tejido vamos a asegurar la lana, haciendo un nudito por dentro. Y toda esta parte ya no se ve. No, pues ya no se ve. No se ve, se queda adentro. Pero hay que asegurarla de todas formas, porque si la vamos a lavar en un futuro, no quiero que se nos desarme. Porque terminan en la basura al final. Ya, vamos a hacer lo mismo. Ya. En este caso las rellené solo con algo sintético. No sé por qué tenía la impresión de que estaban rellenadas. ¿Con la bolita? Como que tenía una pluma BIC, una esfera de pluma BIC. Ah, puede ser, puede ser. Pero más me gustó así, blandita. Claro, ustedes pueden rellenarla o con algodón sintético, pueden usar la bola de pluma BIC y le dan la amplitud que deseen. Pueden comprar bolas de pluma BIC de 10 centímetros, de 5 centímetros. O bien reciclar las bolas, las esferas que tienen de años anteriores, que ya están feitas. Y que a veces se destinen con el tiempo. Claro, que están feitas. Se pueden forrar con esta técnica, con estas puntadas que no están. Se pueden forrar y así las reutilizan y no tienen que estar botándolas y contaminando nuestro medio ambiente, que es lo que me recuerda a mi hija todo el tiempo, cada vez que ve a alguien botando papeles en la calle. Bueno, vamos a seguir toda la vuelta haciendo tres varetas juntas, que serían a medio terminar. Sí. Y se tejen las tres juntas. Ya, lo vamos a tratar de hacer más rapidito para terminar la vuelta y mostrarle la parte amarilla. Tú sabes que el tiempo... Sí, el tiempo apremia. Sí. Ricardito, Ricardito. Ahí, ya vamos a dar la última, las últimas, tres varetas. Tres. Me queda una y empiezo con el color amarillo y después le muestro la que está más avanzada para que la unamos y la rellenemos. Para que lo puedan ver nuestras amigas ahí en la casa, para que no se queden con la sensación de que no terminaron, no vieron la manualidad completa. Ya, ahí. Bien. Unimos con el primer punto que tejimos, con un punto deslizado y introducimos el color amarillo, que sería el que nos toca ahora. Ya. Pero acá la diferencia es que tejemos las varetas completas. Nos metemos aquí, en el siguiente huequito, tomamos nuestra lanita, tejemos unas cadenetas, dos o tres, depende de cómo tejan ustedes también, amigas, porque si tejen más apretadito, van a tener que darle más altura al tejido. Bien. Ahí tenemos tres cadenetas y acá tejemos las varetas completas. Tejemos una, esta va a contar como una, esta como dos y la otra que viene como la tercera vareta. Ya. Acá no tienen que dar otra cadeneta porque estas varetas al ser tejidas abiertas dan la amplitud para seguir tejiendo en forma circular. Acá la tejemos completa, una, dos y tres. Ahí si se fijan nos va dando la amplitud. Bueno, aquí, vamos a llegar hasta aquí en este paso y les voy a mostrar la que tengo ya más avanzada aquí, queridas amigas. Está tejido en amarillo, ya la parte que ya vimos recién y acá tengo la parte completa. Nosotros vamos a terminar cambiando el color a lila, que es el color que tenemos en el borde, donde vamos a unir. Y vamos a tejer aquí solo puntos bajos. En todas las varetas que hemos hecho anteriormente, tejemos puros puntos bajos. Rapidito, rapidito para empezar a unirlas. Solo puntos bajos en el borde. Bien. Busquen colores que combinen, que ustedes crean que resaltan. Sí, porque pueden hacer, hay azules con... Incluso pueden usar lanas matizadas si se les ocurre. Porque también eso, hay unas lanas inteligentes que venden nuestros uspiciadores también, que dan, usted va tejiendo y va dando unos patrones de tejido de distintos colores. Ah, pues eso se llama lana inteligente. Lana inteligente, claro. Teje, ponte tú una corrida y te sale aquí donde están, justo estas tres varetas sale otro color. Después un color, pongámosle amarillo y después sale el mismo color. Entonces da como patrones. Sin tener que cambiar nosotros los colores en el tejido. Esas son bonitas. Así que ya saben ya. Así es. Ya. Vamos a terminar aquí la vuelta y vamos a empezar a rellenar para formar nuestra bolita de adorno. Sí, porque el tiempo nos empieza a... Ya, sí, ya terminé. A perseguir. Ya terminó. Nos apremia, la voz se nos... Ya, aquí terminé la última vuelta. Termino con un punto deslizado, corto mi hebra, o puedo dejar la hebra más larga para coserla, pero en este caso yo tengo una agujita enhebrada ya para no perder el tiempo. Escondo mi hebra, aquí ya tengo las dos caras listas. Empezamos a coser. Me enfrentamos las dos caritas por el mismo lado. Acá terminé yo. Introduzco mi aguja aquí. Dejo la hebra hacia adentro. Yo la dejo un poquito más larga para poder anudarla después. Porque así me aseguro de que no se desarme. La meto por otro punto de la otra cara y la coso punto con punto. Ya. Porque como deberíamos, entre comillas, tener la misma cantidad de puntos, no deberíamos tener problema con que nos sobren o nos falten puntos. ¿Ven? Ahí. Cuando ya tengamos más o menos cosido la gran parte de nuestra esfera, nosotros vamos a empezar a rellenar. Si ustedes quieren hacer estas esferas en hilo, como me han dicho, en hilo de algodón, color beige, que les da como otro toque, lo pueden hacer también. Y vestir las bolitas de los años pasados para darle una nueva vida. Un reciclaje, como dice mi hija. Así es. ¿No? Ya seguimos cosiendo. Los niños están, bueno, ellos son los futuros. Los niños nacieron con la conciencia y en el colegio le hacen la conciencia de la ecología todos los días. Está bien eso. Pidemos nuestro planeta. Me pasa que también en la calle ven ellos y la gente botando papeles y van y les corrigen, mi hija. Me pasa que les corrige hasta las malas palabras a las personas en la calle. Así que eso es bueno porque también a uno le recuerdan. Así es. Los niños le recuerdan a uno lo que está haciendo mal. Bueno, qué bueno que ojalá todos los niños pudieran tener, ser así, formarlos así para que, porque ellos son el futuro. Claro, si es que nosotros, imagínense, nos hacen conciencia nosotros mismos que a veces de flojera botamos un papel o se nos cae un papel y nos da flojera recogerlo, ellos van y nos dicen no contamines el medio ambiente. Así es. O no desperdices el agua, a veces me dice mi hija, porque yo abro la llave y lavo con el grifo abierto. Así es. Pero bueno, aquí ya tenemos más o menos cocida nuestra esfera. Nos queda un pequeño orificio ahí para empezar a rellenar. Siempre algodón sintético de este tipo que es blandito, que podemos usar y darle forma, porque si usan otro que es como más duro, no les va a dar la forma de la esfera. No lo van a poder rellenar y que quede con la forma. Hay otros algodones que son más duros y quedan como apermazados. Tampoco pueden usar el algodón de las heridas, les recuerdo, porque a veces uno no tiene en la casa y al apuro uno usa lo que tiene y la embarran porque el algodón de las heridas al lavarlo se sumaga, no sirve esa apermaza y se llena de hongos, así que no nos sirve. Bueno, aquí ya tenemos rellenadita nuestra esfera. Aquí tiramos las hebras ya donde nosotros terminamos de coser y seguimos rematando. Dejo yo abierto aquí unos cuatro puntos o cinco puntos para con la lanita café o dorada, en el caso de lo que ustedes quieran, hacen en cada uno de estos puntos una vareta. Entonces hacen un tubito. Muy bien. Ya, esto va a quedar así. A ver. Así. Entonces va a quedar como esto que está acá. Ven, aquí. Si se puede acercar la cámara. Ahí. Ah, bien. Ustedes lo tejen aquí y aquí mismo ustedes atraviesan con un hilito de elástico o hilito dorado para poder colgar su esferita. Muy bien. Y eso sería nuestra esferita de adorno para nuestro árbol de Navidad del día de hoy. Ven, acá hay dos colores distintos y le dan un toque distinto, ven. Claro que sí. Ah, qué bien. Así que ahí están. Ahí están. Bueno, todo lo que Ángela nos ha enseñado, todos sus muñecos, ella siempre los tiene a la venta, salen sus teléfonos para que ustedes la puedan llamar, hacer las consultas. Estamos aquí en el rincón de las emprendedoras, en el mall, en el home center, esperando a las chiquillas. Yo voy a estar personalmente el jueves desde las 3 de la tarde al cierre, por si quieren ir a comprar los ojitos, los accesorios que necesitan para sus amigurumis. Y también las esperamos con las entradas para disfrutar de los 15 años de las lotuas y de fácil. Así que las pueden ir a adquirir allá mismo el jueves a las 3 hasta el cierre. Así que las espero y van a ver todas esas cositas allá. Así es, ¿no? Así pues hay que hacerle empeño a que nos acompañe este domingo 25 en el Balcón de Mario, donde vamos a celebrar estos 15 años. Así que hay que invitar a todos a incentivarlas, anime, se vaya, porque vamos a estar, aparte de los premios que vamos a tener, Ángela. Y va a ser un lindo show también. Va a haber un show, claro que sí. Los premios son de parte de todas nosotras, las monitoras, confeccionamos un premio especialmente para nuestras amigas. Para ese día. Y es una sorpresa, no es nada de lo que ustedes han visto acá. Así que motívense, pasen un ratito agradable y las esperamos nosotros el domingo. Un saludo a las chiquillas de ACME, a Jericimi, a Artesanos del Cobre, que me acompañan allá en el rincón. Un besito. Un saludo a todos ellos y, por supuesto, si usted quiere adquirir la entrada y anda por ese sector, el sector del mall, las ubican ahí y le adquieren las entradas porque ella también tiene. Y, por supuesto, si no, en todos nuestros oficiadores que hemos nombrado, la Limeñita, Bazar, Anastasia, la Casa Puccini, Girasoles y Labores Miriam. Ahí están también todas y nuestras monitoras también tienen la entrada. Así que adquiere a la amiga para que disfrute. Una buena tarde no solamente va a disfrutar de ver lo que vamos a hacer, sino que también van a tener premios, premios para ustedes por habernos acompañado estos 15 años. Recuerde que estamos haciendo unas preguntas, pero vamos a despedir primero a nuestra amiga. Que estés muy bien. Muchas gracias, señora Cámara. Y nos vemos. Un besito, queridas amigas. Gracias por el apoyo y un saludo a todas las que siempre ven el programa y mandan hartos saludos por acá. Muchas gracias. Que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nosotros, antes de irnos, le voy nuevamente a que usted participe para escoger la mejor televidenta que ha estado durante estos 15 años con nosotros. La pregunta, muy fácil. ¿En qué año se hizo la primera exposición? La segunda, ¿quién fue la primera conductora de nuestro programa? Si es fácil, ¿cuántas conductoras tú has tenido el programa? Y nombre tres monitoras que ya no están en nuestro programa. Responda ahí, ahí está el WhatsApp con el número todo, anote ahí para que responda a estas preguntas y vamos a seleccionar a la amiga que nos ha seguido durante estos 15 años y va a tener unos buenos premios también. Así que no se preocupe, así que llame, conteste ahí. ¿Qué son preguntas para aquellas amigas que han perdurado en el tiempo, este largo tiempo?